Tenemos un nuevo airdrop para recibir la criptomoneda ETS gracias a nuestros amigos colaboradores de Bit2Me. Este anuncio salió el día 7 de agosto y tenemos este airdrop confirmado en el cual van a repartir un millón de tokens ETS. Un proyecto francamente muy interesante que actualmente podemos encontrar en CoinMarketCap con un precio de 0.01 céntimo de dólar. Este proyecto es una capa 1 al igual que Solana, al igual que Ethereum u otras blockchains. Y a continuación veremos de qué trata este proyecto y qué soluciones aporta. Para participar en el airdrop francamente es muy fácil, aquí tenemos toda la información oficial. Básicamente debemos tener una cuenta verificada en Bit2Me. Recuerda que si no tienes una por crearla con nuestro enlace, te vas a llevar 15€ en Bitcoin totalmente gratis por realizar tu primera compra de 100€ o más en cualquier criptomoneda. Si no tienes cuenta y compras los tokens, que es el punto número 2 que vas a necesitar para participar en el airdrop, además de llevarte el airdrop, también te llevarás estos 15€ gratis en Bitcoin. Lo vamos a ver todo a continuación en mayor detalle. Y en el punto número 3 tendríamos que depositar nuestros tokens ETS en EARN y disfrutar además de una recompensa pasiva de hasta un 14% por su APY de esta herramienta de EARN. Mantener estos tokens ETS durante cada una de las fases, ya que aquí tenemos las 3 fases en las cuales vamos a recibir los tokens y simplemente estaremos disfrutando de estas recompensas. Lo vamos a ver todo a continuación paso a paso, pero antes de nada, si no tienes cuenta en Bit2Me, recuerda que en nuestra web satoshifactory.com, en la pestaña de Exchange, tienes un artículo completo en el cual te explicamos qué es y cómo funciona Bit2Me. Te dejamos también este vídeo tutorial en el cual está todo explicado paso a paso. De hecho, tienes en la descripción del vídeo las marcas de tiempo para que vayas directamente a la parte específica que necesites. Por ejemplo, cómo crear una cuenta en Bit2Me, cómo verificar tu CAIC, cómo ganar 15€ gratis en Bitcoin, etc. Lo tienes todo de forma súper ordenadita para que aprendas a utilizar todas y cada una de las herramientas que nos ofrece Bit2Me. Este vídeo será bastante rápido y breve, ya que el funcionamiento de este Airdrop es muy sencillito, pero si te gustaría estar informado de más promociones, Airdrops y este tipo de oportunidades, te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción del vídeo, ya que por estos medios vamos compartiendo todas estas promos antes de realizar los vídeos. Por ejemplo, ayer mismo ya compartimos este Airdrop de Bit2Me para que la comunidad pueda aprovechar todas y cada una de estas oportunidades. Vamos compartiendo muchas de estas oportunidades, ya que realmente son bastantes las que tenemos entre manos. Te animo a que te pases, serás bienvenido o bienvenida. Antes de ver cómo participar paso a paso en el Airdrop, veamos de qué se trata este proyecto, ya que es una blockchain capa 1, al igual que Ethereum o al igual que Solana, desde la cual podemos desarrollar proyectos. Podemos sacar tokens, podemos hacer contratos inteligentes y podemos hacer muchísimas cosas muy interesantes. Realmente este proyecto tiene una pinta muy buena y tiene bastantes fundamentales muy interesantes. Entre ellos, por ejemplo, podemos ver que los exchanges en los cuales está listada actualmente la moneda, pues son los que tenemos por aquí. No tenemos a exchanges fuertes de verdad, como por ejemplo Binance, Coinbase o los principales que tenemos a nivel internacional. No quiero decir con esto que los que tenemos aquí listados no sean a considerar, porque son bastante buenos, pero todavía este token no está listado en Binance o en exchanges muy potentes. Aquí tenemos en la gráfica de CoinMarketCap los mercados en los cuales está listada. Pues aquí tenemos la lista en los cuales de momento podemos comercializar con ella. En cualquier caso, su objetivo es ofrecer herramientas para que empresas, instituciones y desarrolladores creen aplicaciones web 3 seguras, accesibles y enfocadas en resolver problemas reales. Async Network democratiza el acceso a la blockchain, beneficiando a la industria y comunidades a nivel global. Así que bien, visto de qué se trata el proyecto, vamos a ver cómo participar paso a paso. Realmente es muy sencillo, como ya lo hemos explicado al principio del vídeo, pero aquí en el blog oficial de Bit2Me tenemos explicado todo al detalle cómo funciona. Te voy a dejar el link abajo en la descripción del vídeo por si quieres leerlo en mayor profundidad, ya que lo vamos a repasar de forma breve porque, como ya hemos dicho, es muy, muy fácil. Paso número 1 para cómo poder participar en el airdrop, tener una cuenta verificada en Bit2Me. Ya te hemos dicho que tenemos un link abajo en la descripción del vídeo, con el cual, por realizar todos los pasos que vamos a ver a continuación, te vas a llevar 15 euros gratis en Bitcoin, por lo que te animo a que lo aproveches. Una vez tengas tu cuenta creada y verificada, debemos disponer de un mínimo de 10.000 tokens ECS o más en Bit2Me, ¿vale? Si no los tienes, los puedes comprar en Bit2Me Wallet, ya que podemos comprarlos directamente en Bit2Me Wallet o si los tuviéramos en otro exchange o en otra billetera, podríamos depositarlos directamente para, de esta forma, pues ya tenerlos en nuestra wallet de Bit2Me y de esta forma estar participando, ¿vale? En este caso, lo que vamos a hacer va a ser comprarlos. Para ello, lo que vamos a hacer es irnos a nuestra cuenta de Bit2Me. Ya tenemos la versión nueva, ¿vale? La versión clásica quedará obsoleta dentro de muy pocos días. Si no recuerdo mal, es el día 27 de agosto. Pero, en cualquier caso, me parece mucho más intuitiva y mucho más interesante esta nueva versión. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el tema. Lo vamos a poner en oscuro, ya que me parece mucho más agradable a la vista. Y si no sabes cómo funciona esta plataforma, aunque es muy fácil y muy intuitiva, tenemos el vídeo tutorial que te hemos explicado anteriormente, en el cual lo tienes todo paso a paso. Para depositar fondos en nuestra wallet, tenemos diferentes opciones, ya que ahora mismo estamos en la pestaña de todo. Tenemos también Wallet, Earn y Pro. Pero en esta opción, por ejemplo, si quisiéramos depositar euros, simplemente clicamos en esta opción, le damos a depositar y a continuación le decimos a través de qué forma o qué método queremos depositar. Tenemos tarjeta de crédito o débito, la cual nos llegará instantáneamente, o también tenemos transferencia bancaria o Google Pay, ¿vale? Esto es muy fácil, también está explicado en el vídeo que te hemos comentado anteriormente. Por otro lado, si quisiéramos depositar a través de criptomonedas, que es lo que yo voy a hacer, pues aquí tenemos en esta columna de la derecha depositar criptomonedas, ¿vale? A través de diferentes blockchains. Se nos despliega esta opción con las múltiples opciones que tenemos. La verdad es que es brutal porque Bit2Me nos ofrece, tal y como estás viendo, más de 250 criptomonedas para poder depositar, retirar, comercializar, etc. Tenemos muchísimas, muchísimas opciones. En nuestro caso vamos a depositar un Solana, seleccionamos la opción de Solana, le decimos que lo entendemos, nos dice que únicamente enviemos Solana a través de la red de Solana, ya que si lo mandamos desde otra blockchain o mandamos otra criptomoneda utilizando esta dirección de recepción, pues probablemente perderemos los fondos. Esto es muy importante y es algo muy básico dentro del mundo de las criptomonedas. Siempre verificar bien las direcciones y las redes, a ver que estamos mandando los fondos a la red y a la dirección correcta. Aquí tenemos nuestra dirección de recepción, la tenemos tanto en QR como también en alfanumérico. Vamos a copiarlo y en mi caso lo mandaré desde la wallet de Phantom, ¿vale? Introduzco un Solana, le doy a siguiente y le daremos a enviar. Y en aproximadamente unos 5 minutos aquí tenemos nuestro token de Solana, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser intercambiarlo directamente por la criptomoneda ETS. Para ello tenemos aquí la pestañita de cambiar, vamos a seleccionar la moneda que queremos, que en este caso es la ETS, aquí la tenemos. Y a continuación le daremos la cantidad que queremos comprar. Le vamos a decir un Solana, ¿vale? Queremos intercambiar un Solana por la cantidad de monedas ETS que nos vayan a dar. En este caso no sé muy bien qué está ocurriendo, pero me está dando más cantidad de la que en teoría debería de darme, ya que si vamos a CoinMarketCap, el precio actual de la moneda es de un céntimo y medio de dólar aproximadamente, 0.014, ¿vale? Pero estoy viendo que directamente en Bit2Me dentro de la lista de precios, ¿vale? Si buscamos la ETS y es esta porque no hay ninguna otra más, me está dando un precio bastante inferior. Aquí tenemos el precio representado en euros, pero es 0.00329 euros. Por lo que no está, creo que hay un desajuste o está ocurriendo algo aquí. No sé muy bien qué está pasando, pero vamos a intentar comprar los 10.000 tokens únicamente, ¿vale? Vamos a decirle que queremos comprar 0.25 Solana, que creo que con esto nos daría, exacto, nos daría 10.268 tokens. Vamos a probarlo a ver si está realmente funcionando correctamente el precio o qué está pasando. Le vamos a continuar y aquí tenemos el desglose de la operación. Estamos intercambiando 0.24 Sol directamente por la cantidad de 10.265 tokens ETS. Aquí tenemos la cantidad en euros, ¿vale? Que serían 34 euros y le daremos a intercambiar. Nos dice que el intercambio ha sido realizado correctamente, por lo que le daremos a cerrar y vamos a ver dentro de nuestra wallet nuevamente para ver que tengamos aquí los tokens de ETS. Exactamente, aquí los tenemos, ¿vale? Tenemos los 10.000 tokens. ¿Qué ocurre? Si tienes cuenta nueva, deberías de hacerlo con un mínimo de 100 euros. Te recomiendo siempre que lo hagas con un poquito de más, con 110, 120 aproximadamente, para de esta forma, si hay algún tipo de comisión, pues te garantizas que vayas a cumplir la promo y de esta forma te llevarás los 15 euros gratis en Bitcoin. En este caso no estoy 100% seguro de qué está pasando porque aquí en CoinMarketCap, como ya he dicho, nos da este precio. Puede que haya un error de sincronización entre precios o algo así, no lo sé, sinceramente, pero en cualquier caso ya tenemos los 10.000 tokens. Con lo que ya podemos irnos directamente a la pestaña de Earn, ¿vale? Y en esta opción ya podemos ponerlos a trabajar, ¿vale? Vamos a darle a la pestaña de Añadir y a continuación seleccionaremos los tokens e-credits que tenemos. Clicamos en esta opción, introducimos la cantidad que queremos, en este caso va a ser la cantidad máxima, ¿vale? Que es los 10.256 y le daremos a Añadir. Bien, ya tenemos esta cantidad añadida a Earn y ahora le daremos a Continuar. En este momento ya estamos participando en el airdrop. Además de estar participando en el airdrop, ahora entraremos otra vez a la parte del blog para ver las tres fases de recepción de estas recompensas. También vamos a estar ganando un 2.8 de APY por tener aquí nuestros tokens ETS haciendo staking en la pestaña de Earn. Si quisiéramos, también tenemos aquí esta pestañita para recibir un 2% extra de APY, pero recibiríamos las recompensas en el token nativo de Bit2Me en el B2M. Simplemente sería activar este botoncito y listo, estaríamos recibiendo un 4.8 total y lo recibiríamos en la moneda B2M. En este caso me ha gustado mucho este proyecto, considero que tiene bastante potencial y prefiero recibir las recompensas en el propio token. Pero bueno, esto es una opinión personal y esto ya depende de cada uno. En cualquier caso, te animo a que le des un vistazo a todas las opciones de criptomonedas que tenemos dentro de Earn, ya que tenemos diferentes criptomonedas para ganar distintas recompensas únicamente por tenerlas aquí delegadas. Como puedes ver así a grandes rasgos, tengo un total de 980 euros y en recompensas tengo ya 230. Tengo un poco de Bitcoin, acabo de añadir los e-credits que acabas de ver. Tengo también B2M, el token nativo, el token de utilidad de la plataforma de Bit2Me. Ahora añadiremos también, por ejemplo, Solana. La cantidad de Solana que tenemos la podemos añadir. Vamos a decirle la cantidad máxima, que son unos 109 euros aproximadamente. Le damos a añadir, ya lo tenemos listo y en este caso nos estará generando un total de 2,7 en APY. Por ser nivel 2 tendremos un 1,7 extra y ahora mismo en este caso tengo la pestañita activada para recibirlo todo en B2M, por lo que tengo un APY total de 2,7%. Si quisiera subir este APY es muy sencillo, podemos ir siguiendo, podemos subir de nivel. Todo esto está explicado en el vídeo review sobre B2M y de esta forma tendremos mayores recompensas tanto en la pestaña de Earn como en los Launchpad o diferentes herramientas como por ejemplo también la B2M Card, desde la cual podemos gastar nuestras criptos en cualquier parte del mundo. Además, recibiendo cashback por utilizarla. Además, estamos utilizando la tarjeta de forma real, ya que hemos estado unos meses por Tailandia. Vamos a volver en breves y vamos documentando todas y cada una de las opciones que nos ofrece esta tarjeta. Además de poder utilizarla, también nos devuelven cashback simplemente por gastar nuestras criptomonedas. Algo impensable para cualquier banco tradicional. En cualquier caso, si quieres más información acerca de B2M y sobre todo de la B2M Card, recuerda que en nuestra web tenemos este vídeo en el cual te explicamos cómo funciona paso a paso, desde cómo solicitarla, cómo transferir fondos, cómo gastarlos, etc. También los cashback que vas a recibir en función del nivel que tengas y todo detallado paso a paso. Volvamos al artículo de blog sobre el airdrop para ver cuándo vamos a recibir estas recompensas, ya que hemos cubierto los cuatro pasos. Primero de ellos, tener una cuenta verificada en B2M. Segundo de ellos, disponer de mínimo 10.000 tokens ETS, ya los tenemos en nuestra cuenta. Tercero, depositarlos en Earn, lo acabamos de hacer. Y podríamos recibir hasta un 14% de APY en función del nivel que tengamos. Y por último, número 4, mantener estos tokens durante cada una de las fases en las que quieras participar o durante todo el airdrop si quieres recibir todos los tokens en cada fase. Aquí abajo tenemos la explicación de cómo se reparten el millón de tokens ETS. Y es muy fácil, tenemos tres fases. La fase número 1 va desde el día 15 de agosto hasta el 14 de septiembre. Y en esta fase, del millón total que se van a repartir en el airdrop, se van a repartir 200.000 tokens. En la fase número 2, desde el día 15 de septiembre hasta el 14 de octubre, se van a repartir 350.000 tokens. Y en la fase número 3, que irá desde el día 15 de octubre hasta el 14 de noviembre, se repartirán 450.000 tokens. La cantidad de ETS que recibirá se distribuirá proporcionalmente al porcentaje de participación en cada fase con un límite máximo de 10.000 tokens por usuarios en total. En cualquier caso, te voy a dejar este artículo abajo en la descripción del vídeo para que puedas leerlo. Es completamente oficial del blog de Bit2Me, con lo que vas a tener toda la información de primera mano. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto. Yo creo que es bastante sencillo participar. Si no tienes cuenta, en Bit2Me es un muy buen momento para que la crees porque te vas a llevar estos 15 euros gratis en Bitcoin. Y además, vas a participar en este airdrop y te llevarás estas recompensas en la criptomoneda de ETS. Si tienes dudas o cualquier tipo de sugerencia, te animo a que la dejes tanto abajo en la caja de comentarios como también en nuestro canal y grupo de Telegram. Allí ayudamos a toda la comunidad. Ahora ya sí me despido, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.